Bien, buenas noches a todos, estamos en vivo, esta vez con un escenario diferente, acá estamos en la Iglesia del Arte del Espíritu, quien te habla, el Pastor Alfredo Graciano, y comenzamos una nueva reunión dominical, esta tarde, que estamos justamente aquí en la Iglesia, hacía tiempo, no nos dimos cuenta y pasaron más de 60 días de la cuarentena, pudimos venir a acercarnos hacia este lugar, que gracias al Señor no está desprotegido, vemos las sillas vacías, pero sabemos que no lo están, hay ángeles sentados, ministrando alabanza del Señor, pero dicen que ellos se detienen cuando su pueblo empieza a adorar, y justamente hoy estamos, no estamos solos, tenemos músico, también estamos con otro hermano que va a pasar a saludar, y que bueno, realmente para la Iglesia, el Arte del Espíritu, queremos decirles a todos, cómo los extrañamos, cómo extrañamos esta dinámica, cómo extrañamos el hecho de hacer culto, alabanza y adoración a nuestro Dios. Amén. Y qué hermoso que es, qué hermosa presencia que se siente en este lugar, seguramente vos, que sos de otra Iglesia, que nos conoces, que hemos ministrado en otras provincias, te vas a ensamblar también a través, por medio del Facebook, y bienvenido, te damos la bienvenida a todos, y qué bueno que en esta noche podamos adorar al Señor. Señor, qué te parece si junto a mí haces una oración, Señor, te damos gracias en esta noche por esta presencia, por ministrarnos, por estar con tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada día, porque en esta noche tu gracia y tu amor, Señor, nos envuelven, nos acompañan. Y mientras que en otros horizontes, cada uno reuniéndose desde sus casas, adorando y glorificando al Dios vivo y verdadero, nos unificamos a través de estos medios para decir que hay un solo Dios poderoso, y te damos gracias en el nombre de Jesús y con nosotros para cantar José, Aparicio, acompañándonos. Cristo, te exalto, Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. 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 Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz, mi ser siempre proclamará que sólo tú eres digno, que sólo tú eres digno, que sólo tú eres digno de adorar, que sólo tú eres digno, que sólo tú eres digno de adorar. Seguramente vos que estás allí en tu casa, puedas exaltarle con tus palmas, glorificando a Dios y deciéndole gracias, sólo tú eres digno de adorar a ti Señor. Y como fiel colaborador, que está como mi sombra, un copastor que realmente se merece que la Iglesia pueda ver su imagen también, colaborando y estando hoy desde este sitio para anunciar no solamente a los miembros de la Iglesia, al arte del Espíritu, sino al mundo. Gloria a Dios por Facebook, que hoy a través de este medio, José Garro, adelante, fuerte ese aplauso para José. Bueno, buenas noches, Dios lo bendiga a toda la Iglesia, al arte del Espíritu que seguro, estoy muy seguro de que muchos están conectados y esperando ansioso la Palabra de Dios, ansioso como están los músicos, ¿no?, en la alabanza del Pueblo de Dios, de la Iglesia, del arte del Espíritu, con una ansiedad también de cantarle, de adorarle al Señor, esperemos que esta noche podamos bendecirlos a todos y decirles que pronto, pronto nos vamos a volver a reunir para alabar, para exaltar y para agradecer a Dios por toda su asistencia, por todo lo que provee en este momento. Amén. Los saludo con la paz del Señor y los dejamos con este alimento fresco que hoy vamos a estar recibiendo. Amén. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguirte solo a ti, 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 Señor. Seguir sin desmayar, Señor. mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, Señor, te pedimos, Padre, te pedimos, Señor, que en estos momentos, en estas cosas que están pasando, Señor, en este mundo, que todos podamos poner nuestras miradas en ti, Jesús, que no desmayemos, que nuestra fe siempre esté en pie, por eso te decimos, Padre Santo, que queremos seguirte a ti, queremos seguirte a ti. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amén, y qué bueno seguir con un solo objetivo y no mirar atrás, atrás queda un pasado, nosotros de nuestra perspectiva, desde un presente a un futuro cercano, en nuestra pisada, viendo el objetivo central que es Cristo, ese Cristo que un día vino a nuestras vidas cuando realmente no teníamos sentido, no teníamos valor, pero hubo uno que puso su mirada cuando nadie te daba un centavo por tu vida, Él apareció en el momento justo, preciso, exacto, en ese momento por el cual nunca llegó tarde, ni tampoco llegó después. Ese Dios Todopoderoso está aquí, hoy presente, y esa omnipresencia rodea tu casa, rodea tu hogar, rodea tu familia, si solamente le abres las puertas de tu corazón. Qué hermoso poder estar en su presencia, qué hermoso poder estar desde aquí. Han visto videos pasados que estamos con un pizarrón detrás y allí en nuestras casas, tratando de poder anunciar este Evangelio, hoy con una perspectiva, un escenario diferente, el escenario por el cual se abren las puertas de esta iglesia domingo y prácticamente aquí se abrían de lunes a lunes para tener diferentes actividades, pero hoy, hoy se va a escuchar un eco especial, un eco de un vacío, ¿por qué? Porque faltas voz. Pero es obvio, nosotros entendemos esto. Aquí desde la iglesia que podemos tener una buena señal, podemos venir movilizarnos hasta aquí, justamente para que salgamos al mundo y hablar de este Dios vivo y verdadero. Así que, sin más rodeos, vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero invitarte a que busques tu Biblia, un pasaje muy conocido que está en el libro de Esclesiastes. El libro de Esclesiastes, a través de Salomón, en el capítulo 3, nos ha dejado algo muy especial. ¿Y sabes cuál es su título? Todo tiene su tiempo. ¿Y qué hay que hablar del tiempo? Usted me va a decir, pero ¿cómo hablar del tiempo si lo único que tenemos que hacer es estar encerrados? Muchos me dicen, no sé en qué día estoy viviendo, se me perdió el calendario semanal de mi mente y se me empieza a ir todo aquel pensamiento que tenía. Pero ¿sabes qué? Habla de otros tiempos. Habla de tiempos que muchas veces no podemos manejarnos. Se nos escapa, como el agua entre las manos, entre los dedos. Así, el tiempo dentro de este mundo, nuestras vidas se escapan de las prorrogativas que fueron determinadas para la humanidad. Hoy, a nivel mundial, a nivel global, se puede ver una perspectiva unificada. Una pandemia que ha generalizado todo. Y es un tiempo diferente, no solamente para nosotros, sino para el mundo. Cuando el mundo realmente entra en este tipo de etapas, que ya en la historia de la humanidad ya se han galopado en diferentes etapas. Quiero contarte que Salomón, hace más de 3.000 años atrás, visualizó algo que dice que el gran predicador se detuvo para mirar. Y ¿sabes cuál es? Capítulo 3 de Esclesiastes, en el verso 1. A partir de allí dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra. Pero también hay un tiempo de paz. ¡Qué hermosa es esta palabra! ¿Cómo nos delinea especialmente sobre el tiempo? El tiempo que muchas veces tenemos dominio y monopolio para poder estar, pero hay un tiempo distinto donde se nos escapa del alcance de nuestras propias prorrogativas. Este tiempo que Esclesiastes nos habla, hay tiempo determinado, pero dice que la humanidad por todos aquellos tiempos debe atravesar. Es un estudio, es una capacitación, es un aula-taller donde el tiempo nos capacita para ser seres, seres esenciales donde Dios nos puso como plataforma especial este mundo, un mundo poderoso, un mundo que no se le escapa nada, un mundo maravilloso, un mundo que tiene todo y es un mundo que sin entenderlo lo destruimos cuando realmente tenemos que darle gracias por cada día. Dice que aún los cielos cuentan de su gloria, aún el firmamento, el alba, ya empieza a sonar, las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Creador se hace presente con su creación y nos dio el dominio para poder disfrutarlo, pero muchas veces el tiempo lo ocupamos para otras cosas. Tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de arrancar, tiempo de construir, tiempo de destruir, tiempo de guerra, tiempo de paz. Nos habla de tiempos y el tiempo que muchas veces no podemos monopolizar es un tiempo estático, un tiempo donde ya nosotros no somos los protagonistas de la escena, hay un Dios que quiere protagonizar lo que en la historia larga de la vida hemos destruido. Sin más detalles, en solamente 50 días, en el Antártico Sur, dice que la capa de ozono se reconstruyó, no por sí sola, sino por la autoregeneración del firmamento, de la sanidad de la tierra, autoregenerándose, el mismo Dios regenerando para seguir dando vida, las aguas cristalinas, los peces reproduciéndose, animales que empiezan a acercarse donde el conurbano antes los corría. Ahora, esto es un tiempo diferente, pero el tiempo que yo quiero tocar en esta noche eso es un tiempo distinto, porque al estar nosotros aislados, reprimidos, o como queramos llamarlo por esta cuarentena global, es un tiempo en el cual se nos dijo, quédense en su casa. El quedar separado en su casa para muchos es una terapia intensiva donde aquellos que no estaban acostumbrados a vivificar 24 horas en convivencia con los suyos terminó siendo una gran problemática para más de uno. Dice que hay un índice de separación, índice de divorcios, índice de pleitos, índices por los cuales las familias que supuestamente y entre comillas ante la constitución nacional se habían civilizado para poder ser parte de una sociedad se empiezan a romper justamente porque una cuarentena se presentó de improvisto. Ahora, para aquellos que hemos entendido, el quedarnos en nuestra casa, el convivir, el amar más allá de lo insoportable, es un tiempo de reflexión. Ese tiempo por el cual, para muchos dirían, no tengo otra alternativa, pero en esa alternativa siempre tienes una nueva oportunidad. Ese tiempo en el cual, para muchos, se han dedicado a hacer limpieza y dentro de la limpieza, ¿cuántos hemos encontrado recuerdos del pasado? Ese álbum de fotografías, esas cuestiones que muchos de los hombres tienen en ese pequeño galpón en un rincón de la casa, donde empiezan a sacar cosas. Yo ayer, mientras que limpiaba el garage, que casi el auto no entraba por la causa de las cosas, empecé a hacer limpieza. Pero a medida que se acababa, empecé a encontrar cosas de valor que había guardado años atrás y lo había perdido hasta en mi memoria. Qué bueno que es este tiempo. Un tiempo donde nosotros debemos reflexionar. Pero dentro de esa reflexión yo quiero llevarte a una reflexión aún más profunda. Una reflexión del alma, una reflexión del corazón. Una reflexión donde los recuerdos, que el aislamiento te llegó hacia aislarte de familiares, amigos, parentelas, cuestiones de la vida que para muchos dijo, qué bueno que cayó esta pandemia en el momento exacto. Ya no tengo que ni soportar, ni verle la cara a fulano ni a mengano. No tengo que esperar ni la Navidad para ver. Veo que antes se reunían en una Navidad, esa parentela. Se arrancaban el cuero durante todo el año. Pero las doce de la noche de diciembre gritaban y las lágrimas los conmocionaban para luego, un año más, estar apartados. Cuestiones de la vida donde a nosotros nos pega profundo cuando nos detenemos. Este tiempo de detención, de reflexión, de análisis, de lo que la psicología moderna llama introspección. Empezar a analizarse profundamente para hacer un balance de nuestros pasos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y dice la Biblia que había un rey. En el capítulo 18 del libro de Mateo, había un rey que dice que empezó a querer hacer cuentas. Si vamos a la palabra, a partir del verso 15, en el verso 18 de Mateo, habla que si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, estando tú con él a solas. Pero no hay casualidad, porque en esta parte del capítulo 18 habla sobre la ley del perdón. Si te dirían, bueno, tenés que ir a perdonar, bueno, tenés que ir que te van a pedir perdón, pero estoy aislado, ¿cómo hago? Yo quiero que reflexiones esto, porque luego de esta historia viene otra. Y en esta historia de los dos deudores, a partir del verso 23, te habla que había un rey, ¿no? Un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Y sabes qué? ¿Cómo lo tomaba yo a esto? Hacer cuentas es detenerse, visualizar, pensar, pérdidas y ganancias. Hacer cuentas es para ver de dónde está esa disolución o está la ganancia. El hacer cuentas, muchas veces, muchos no queremos hacer cuentas, porque sabemos que las deudas nos van a ser invasivas. Entonces pasa el tiempo, pasa el año, y cuando nos quisimos acordar en diciembre, al finalizar el año queremos hacer un balance de lo bueno y de lo malo, de las cuentas, pero cuentas de la vida, no cuentas económicas. Cuentas cuentas, cuentas de amistad, cuentas de hermandad, cuentas de padre a hijo, hijo a padre, nuera a suegra, cuentas, cuentas de la vida, cuentas que realmente nos hacen vivir la vida. Y dice que este rey se dio cuenta que alguien le debía mucho dinero. Entonces dio una orden de mandar a vender a este hombre, a su esposa, a sus hijos, a su casa. Y hasta que no le sea pagado toda esa cuenta, este rey no se iba a quedar tranquilo. Pero dice que este hombre se postró, rogó intensamente por la casa, por los hijos, por la familia, yo te juro que te lo voy a pagar. Y dice que la cantidad de que se le debía al rey era mucha. Y le fue perdonado. Al hacer perdonado. Este hombre sale con toda la satisfacción del plazo de tiempo que el rey le dio, y dice que en el camino encuentra a uno que le debía a él. Automáticamente lo agarra y en el imaginario mío, yo digo que ese cuello no se le habrá escapado. Y allí, al agarrarlo, al apresarlo, dice que le debía un sencillo, poco dinero. Y con él, dice que lo agarró. No solamente lo amenazó, sino que lo echó a la cárcel por la deuda que tenía. Cuando los siervos del rey se enteran, lo que hizo este hombre, dice que le llegó a oídos del rey. Y el rey, el rey lo reprendió. Dice que lo llama en el verso 32, verso 33. Empieza el diálogo nuevamente y le dice, No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Esta palabra es por reflexión. En el decálogo del Padre nuestro, nos enseñaba Jesús con breves palabras en decir, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Siempre nuestra mente va a ser latente cuando nos deben. Pero nuestras deudas, se ve que es algo innato de la vida que en nuestra psiquis bloquea el pensamiento deudor. Nos olvidamos fácilmente, pero no podemos sacarnos de la mente aquel que un día ha pedido prestado de nuestra mano. Y por la sencilla razón de tomarnos misericordiosos, ayudamos en el momento y por tenerlo lo grabamos en la tabla de nuestro corazón. Y no nos olvidamos hasta que la cuenta es saldada. Y hacemos algo más sencillo. Cuando no nos pagan, cuando no nos traen. Hacemos un borrón y cuenta nueva diferente. No para saldar la deuda, sino para bloquearlo en todas las áreas de la vida. Te puedo hablar a alguien que fue un rencoroso innato. Alguien que la vida le trajo un trastorno de muchas causas de estas. El dolor te hace presa fácil. El corazón se hace aguerrido tan profundo por causa de guardar un recuerdo de deuda. Cuando era chico me examinaba a la gente adulta. Y miraba que ante la crisis y los problemas, esa gente no lloraba. Como suele llorar un niño para resolver una situación. Y los observaba. Y me preguntaba, ¿cómo hacen para no llorar? ¿Cómo hacen para enfrentar las situaciones de la vida? Y a medida que fui creciendo, me di cuenta que yo la misma actitud tenía que enfrentar yo en la vida. Porque no se resuelve todo llorando. Se resuelve enfrentando la situación. Y justamente, los golpes de la vida te hacen tan aguerridos. Te va forjando el corazón donde en el transcurso de los años, el dolor que hayas vivido en tu infancia se petrificó en tu corazón. Conozco gente que ha sido abusada de niños por seres queridos. Hoy son mamás, son papás. Y pienso, ¿cómo llevan la vida? ¿Han podido perdonar eso? Aquellos que han sido no solamente abusados, han sido abandonados o los han dejado solos. El corazón de ese ser humano no es el mismo de que aquel que se juntó o se crió en un hogar de felicidad. Hay corazones deambulantes en la vida donde realmente el dolor estalla en el momento del recuerdo. Por eso, al recuerdo lo reprimimos, lo encarcelamos, lo guardamos. Porque ¿para qué volver a sacarlo a luz? ¿Para lastimarme? ¿Para nuevamente recordar ese tío, ese pariente, esa hermana, ese cuñado que me falló? ¿Quién? ¿Para qué sacarlo a la luz nuevamente? ¿Qué gano? ¿Lo podré resolver si lo saco a la luz? Y más en este tiempo me vuelvo loco, voy a parecer un tigre enjaulado en esta casa. ¿Cómo lo resuelvo a esta situación de deuda, de deuda del alma, de deuda del corazón? Sin darnos cuenta, este tipo de deuda se resuelve diferente, no es con dinero, no es con cheques al día, ni mucho menos con pagos electrónicos. hay deudas que solo sanan cuando el corazón da apertura a ese pago. porque muchas veces nosotros edificamos las propias cárceles, esas jaulas del alma que nos tienen prisioneros del rencor, del dolor, de la angustia. y mientras que pensaba en eso recordaba una historia de un muchacho en un tren, yendo de una capital hacia una provincia, con unos recuerdos que realmente lo trastornaban, su cara, su semblante, era la cara de preocupación, de ansiedad de alguien, de ser aceptado nuevamente o no. Y dice que se agarraba la cabeza mientras que iba en el vagón, en el bullicio de todo un vagón entero, un hombre que estaba frente sentado a él mientras que el paisaje pasaba, y las vías resonaban en el tren, este hombre se atrevió a decirle a este joven, este joven te veo muy preocupado, ¿qué es lo que te pasa? Con un silencio, después de unos minutos, levanta su mirada a ese hombre y le dice, qué raro que usted me pregunte algo, es que me preocupa. Y él le dice, le voy a contar una historia, cuando estaba presente, mi madre me decía, tené cuidado con las juntas que tienes, y con la fuerza que te lleva a la adolescencia, lo que menos escuché fue a mi madre, empecé a juntarme con gente que no debía, empecé a divagar en la vida, iba, salía sin permiso, me movilizaba, estaba, y nunca le hacía caso a mi madre en nada, hasta que un día, en una roña, en una pelea, empecé a acercarme, a hacerme el guapo con las bandas, y a través del pago del dolor, saqué mi arma y maté a una persona, pero quédese tranquilo, buen hombre, acabo de salir de estar preso, me dieron 10 años, no se asuste, pero hay un dolor dentro mío, un dolor que verdaderamente no puedo sobrellevar, he pagado un boleto solamente de ida ahora, mientras que estuve preso en esos 10 años, nadie me escribió, he escrito cientos de cartas a mis seres queridos, y nunca tuve una devolución, la última carta que di, fue la de mi madre, una carta a mi madre, solamente pidiéndole un solo favor, que me vuelva a aceptar, y le dije a mi madre en la carta, voy a sacar un boleto de ida, pasando al pueblo en el cual vivís, porque solamente voy a bajar en la estación que me corresponde, si yo veo en el árbol de la estación, una cinta amarilla colgada en ese árbol, como símbolo de que tú me aceptes mamá, pasaron 10 años, pagué un precio muy alto, por la desobediencia que tuve hacia ti, y por vergüenza nunca, nunca te escribí, pero antes que siga pasando la vida, mis ojos quieren verte y darte un buen abrazo, si tú me lo permites, ata una cinta amarilla en el árbol de la estación, esa es mi historia buen hombre, el hombre preocupado, el anciano que estaba enfrente, mientras que veía al muchacho, agarrándose la cabeza, mientras que el tren circulaba, la gente cada uno en su mundo, desde su asiento, veía con dolor como se apretaba el pecho, y se agarraba la cabeza, el muchacho al levantar nuevamente, lo mira y le dice, mire tengo tanta vergüenza, de mirar a mi mamá en la cara, que no quiero ni levantar mi mirada, para ver si la cinta va a estar, atada en ese árbol que le pedí, usted me podría hacer el favor de mirarlo, y fue así, donde este hombre quedó más expectante, no quería perderse, ni una diminuta visualización del paisaje, pero cuando llegaron a la estación, con mucho asombro, el hombre saca la cabeza, por la ventana del tren, y le dice, muchacho, hay un problema, no veo la cinta en el árbol, el muchacho se agarró el pecho, y empezó a llorar, pero dice, pero veo otra cosa, veo un árbol, lleno de cintas amarillas, odiándolos, pero hay algo más joven, en cada árbol, esa madre ha puesto una cinta, en cada palo, en cada árbol, en cada cosa del pueblo, hay cintas amarillas, por todos lados, se ve que es alguien, que si en este día, te quiere perdonar, esta moraleja, nos debe llevar a algo, a veces, el rencor, se acumula con tantos años, en nuestros corazones, que sin darnos cuenta, sin una pandemia, hacíamos un deporte, teníamos uno, dos trabajos, para salir nuestra cabeza, íbamos y teníamos, nos anotábamos, en muchas actividades, para acumular, guardar, tener allí, en ese rincón, eso que muchas veces, no queremos sacar a luz, y cómo vamos a perdonar, si ya pasó el tiempo, sin darte cuenta, perdonar, es sanador, perdonar, es salvador, porque, si te das cuenta, que cuando tú perdonas, el único, que sale de la cárcel, eres tú mismo, fuiste tú mismo, el que creaste, la jaula, que te detonaba, que te dejaba ahí, por eso, cuando Salomón dice, para cada cosa, hay un tiempo, que bueno, que si este, es tu tiempo, de perdonar, no desaproveches, el tiempo, que Dios pone, en tus manos, llama a ese ser querido, llama a ese familiar, llámalo, por más que te corte, una y otra vez, tienes medios, masivos de comunicación, tienes recursos, electrónicos hoy, para poder acercarte, y pedir un perdón, poder acercarte, y decirle, necesito ver, tu cinta amarilla, en donde quiera, acercarme a ti, te lo puede decir, alguien, que parecía, aún predicando, el evangelio, un rencor, hacia un familiar, en esta semana, sorpresivamente, se acercó, aún con barbijo, pudimos resolver, una cuenta, de hace 16 años, atrás, todavía, no puedo olvidar, el abrazo, afectuoso, las palabras resonantes, perdón, de ambas partes, porque cuando uno, se ablanda, no, no se detiene, no se deja de estar, no pierde el tiempo, cuando hay que perdonar, hay que perdonar, no importa el pasado, no importa lo que sucedió, es que nunca vas a poder volar en paz, hasta que eso, no salga de esa jaula, hasta que el perdón, no sea escuchada, no sea oída, por la otra persona, por eso, en esta noche, si este mensaje, ha tocado tu alma, recuerda, hay un rey, en el cual, le debías, mucho, aún la vida, y el te perdonó, y el puso a su hijo, para que realmente, el perdón, llegue a tu corazón, sientas alivio, ya no sientas la culpa, y la carga, hay un abogado, que ha pagado, un alto precio, para que hoy vivas, la vida en libertad, quien eres tú, para agarrar del cogote, aquel que te ha fallado, quien eres tú, para no perdonar, cuando a ti, te perdonaron, primero, y mientras que cantamos, un coro más, yo quiero que reflexiones, en tu casa, en tu corazón, y que digas, gracias Señor, porque, como me puedo, acercar a ti, si no resuelvo, lo que tú me pides, que resuelva, perdona nuestras deudas, como así nosotros, perdonamos, a nuestros deudores, alguien está sentado, en el trono, y al cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio, por los siglos, por los siglos, de los siglos, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma, mi alma, clama por ti, aquí estás sentado, en el trono, y al cordero, y al cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea la honra, sea el dominio, por los siglos, de los siglos poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios mi alma clama por ti poderoso Dios te ruego que sanes esos corazones poderoso Dios esos corazones endurecidos por la vida poderoso Dios que en esta noche a través de esta reflexión mi alma se llene de tu amor Señor quita todo peso que te asedia arranca de tu corazón el dolor, la angustia la tristeza eso que sin darte cuenta has resprimido en tu pecho pero también sin darte cuenta en tu inconsciente lo has trasladado a tus hijos y a los hijos de tus hijos córtalo de una vez por todas ese factor detonante del odio, del rencor y la falta de perdón en esta noche se corta en el nombre de Jesús declarate libre por el poder de Jesucristo su sangre que te inunde te bañe y pide perdón no dejes de pedir perdón no dejes de decir lo que tengas que decir sácate esa mochila arranca sale de esa jaula que tú mismo has creado rompe con la celda que te hace prisionero de una deuda que ya fue pagada porque Cristo ha venido para salvarte también oh sí señor poderoso poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios mi alma clama por ti poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios alabado sea su nombre que bueno hay en familia manda unos aplausos si es posible y que en esta noche reflexiva donde se ha extendido rigurosamente nuevamente la cuarentena y la restricción te queda unos días más para que puedas remover ese cuchitril del fondo saques la basura quites todo lo que tengas que sacar te vas a dar cuenta que queda más espacio ese espacio hay que llenarlo llénalo con la presencia del Espíritu Santo y verás como tu vida se llena de gozo Dios te bendiga en esta noche y gracias por acompañarnos un domingo más a través de estas predicas el que te habló el pastor Alfredo Graciano a través del ministerio el arte del espíritu en esta iglesia aquí en Rafael Castillo Buenos Aires Dios te bendiga los hermanos allí que me hacen seña mire tengo mañana y locro preparando en este lugar los líderes algunos que están obviamente con barbijo o con bufanda pero está aquí así que Dios te bendiga Dios te bendiga grandemente amén Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga